Mi nombre es Inés del Socorro Espinosa y soy propietaria del emprendimiento Cereales Integrales Mayerles. Cereales Integrales Mayerles inició con cereales solamente, pero a esta fecha ya tenemos gastronomía. Aquí en el Tiangue le podemos ofrecer comidas típicas a base de maíz. Tenemos indio viejo, sopa de costilla alta, sopa de gallina india con albóndiga. El acompañamiento del MEFCA para nosotras ha sido primordial. Empecé haciendo tres cereales, ahora puedo ofrecer 25 cereales, tengo registro de marca, tengo licencia sanitaria. Entonces nosotros hemos aprendido con todas las capacitaciones que día a día el Ministerio de Economía Familiar nos está dando ese acompañamiento. En redes sociales ustedes nos pueden encontrar como Cereales Integrales Mayerles. Tenemos nuestros teléfonos, ¿verdad? El 880-886-16.